Y otro sonido muy presente en estas festas de San Mateo es el folclore. Y si alguien ha sido un referente en su recuperación, esa fue Nieves Sainz de Aja. Desde hoy una calle lleva su nombre, hoy mismo se ha colocado la placa. Su grupo, el grupo de danzas de Logroño que fundó y dirigió, ha bailado en su honor ante la emoción de familiares y autoridades. Sainz de Aja falleció hace nueve años tras toda una vida dedicada a recopilar bailes y trajes regionales ríojanos que dio a conocer luego por todo el mundo. Fue docente y concejala en el consistorio logroñés que de esta forma quiere agradecer así su impagable labor. Creo que a ella le hubiera hecho ilusión tener una calle aquí, donde muchos peregrinos van hacia Compostela, a una mujer que siempre se dedicó al estudio, a la cultura, a la investigación y que refleja esos valores que caracterizan a Logroño.